Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN EL HOSPITAL INTRODUCCIÓN Caerse en el hospital puede causar lesiones, cirugía adicional o incluso la muerte. Las caídas pueden prolongar de manera innecesaria su hospitalización. Cada año, alrededor de un millón de pacientes sufren caídas en hospitales en los Estados Unidos. Su salud y seguridad son nuestra máxima prioridad. Este programa de educación al paciente explica cómo prevenir tropezones y caídas durante su estancia en el hospital. ¿Qué decirle a su equipo de profesionales de salud? Los miembros de su equipo de profesionales de la salud incluyen al enfermero, al médico, al fisioterapeuta y al técnico de atención al paciente. Ellos trabajarán con usted para que se sienta seguro y cómodo. Todo paciente en un hospital sufre riesgo de caídas. Si usted se ha caído antes en su casa, es más probable que se caiga mientras permanece en el hospital. Asegúrese de que los miembros de su equipo de profesionales de la salud estén al tanto de las caídas que usted haya tenido. Durante la hospitalización es posible que experimente nuevos síntomas y efectos secundarios de los medicamentos, como presión arterial baja, debilidad, cansancio y problemas para dormir. Estos se denominan factores de riesgo y pueden aumentar su riesgo de caídas. Informe a su equipo de profesionales de la salud si se siente mareado, desorientado, somnoliento o confundido. Avíseles si está teniendo problemas con su equilibrio o para mantenerse alerta. El entumecimiento o la debilidad de las piernas hace que sea más difícil mantener el equilibrio. Avise a los miembros de su equipo de profesionales de la salud si sus piernas alguna vez están débiles o adormecidas para que un miembro del equipo pueda ayudarle a moverse. Los tubos y las máquinas conectados a usted o a su alrededor aumentan su riesgo de caídas. Las caídas pueden ocurrir en el trayecto hacia o desde el baño. Apresurarse hacia el baño o ir al baño a menudo aumenta su riesgo. Tómese su tiempo. Avise a los miembros de su equipo de profesionales de la salud si va al baño con frecuencia. Ellos pueden sugerirle maneras de reducir el riesgo, como ir al baño de manera programada, en especial antes de acostarse. Maneras de prevenir caídas La luz de llamada es un botón que le sirve para pedir ayuda. Pídale al personal de enfermería que le muestre dónde están las luces de llamada junto a su cama y en el baño y cómo utilizarlas. Asegúrese siempre de que la luz de llamada esté a su alcance antes de dormir. Camine despacio y con cuidado Si tiene algún factor de riesgo que aumente su riesgo de caídas en el hospital, pida ayuda al personal de enfermería cada vez que desee moverse en su habitación. Si tiene la mínima duda sobre su pérdida del equilibrio, utilice el botón de llamada para pedir ayuda. No hay ninguna razón para que usted camine solo. No utilice ciertos objetos, como una mesita de noche o un poste intravenoso, para ayudarse a levantarse o para apoyarse mientras camina, porque aumentan su riesgo de caídas. Solo debe utilizar los pastones, andadores, muletas o pasamanos indicados para ayudarse. Algunas personas sienten mareos o vaídos cuando se levantan repentinamente. Tómese su tiempo para ayudar a su cuerpo a adaptarse al pasar de estar sentado o acostado a estar de pie. Cuando se despierte, siéntese en el borde de la cama brevemente antes de pararse. Antes de levantarse de la cama, haga círculos con los dedos de los pies, flexionando el tobillo. Esto hace que la sangre circule y mantiene los pies flexibles y fuertes. Si usa una silla de ruedas, pídale a alguien que bloquee los frenos y muévalos reposapiés hacia afuera antes de sentarse en ella. Si dejó caer algo en el suelo, pídale a alguien que lo recoja. No se incline hacia adelante o podría caerse de la silla. Use calzado cómodo y antideslizante que se adapte bien a sus pies. Si no tiene calzado antideslizante, pídale un par a su equipo de profesionales de la salud. Si usa gafas, póngaselas antes de caminar a cualquier sitio. Incluso, los pacientes que no tienen problemas para caminar en la casa pueden tropezarse en el hospital debido al entorno desconocido. Asegúrese de que la habitación esté ordenada y de que el área entre la cama y el baño esté libre de obstáculos. Si nota un derrame de líquido en su habitación, pida a su equipo que seque el suelo. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente www.patient-education.com Más de 5,000 videos y tutoriales Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Prevención de caídas en la casa Las personas tienen tres veces más probabilidades de caerse en la casa que en el hospital. Las sugerencias siguientes le ayudarán a prevenir caídas en la casa. 1. Use calzado cómodo y antideslizante que se adapte bien a sus pies. Los siguientes tipos de calzado pueden aumentar su riesgo de caídas. 2. Utilice luces nocturnas, pasamanos en las escaleras, barras de sujeción en el baño y alfombrías antideslizantes en la bañera. Si no los tiene en su casa, considere instalarlos. 3. Use un bastón o un andador si es necesario. Pida recomendaciones a su médico sobre las mejores opciones para usted. 4. Elimine el desorden en su casa. Cuanto más desordenada esté una habitación, más probabilidades tendrá de tropezar con algo. Asegúrese de que los pasillos y las zonas de alto tránsito estén libres de cajas, periódicos, cables eléctricos, cables telefónicos y muebles. 5. Asegure los tapetes, las alfombras y las tablas del piso que estén sueltas. Los tapetes en la sala de estar y en los dormitorios pueden aumentar su riesgo de caídas. 6. Limpie los derrames en el suelo de inmediato. 7. Utilice cera antideslizante para pisos. 8. Guarde los elementos de uso común, como la ropa y la vajilla, a su alcance. 9. Hágase exámenes de la vista frecuentes y use lentes correctivos si los necesita. Una visión aguda ayuda mucho a prevenir las caídas. 10. Mantenga su hogar iluminado intensamente con bombillas de al menos 100 vatios para evitar tropezar con objetos que son difíciles de ver. 11. Cada vez que se sienta mareado o tenga problemas para mantener el equilibrio, mientras camina, siéntese. Puede sentarse en el suelo si no hay sillas cerca. De esta manera, si pierde el equilibrio o se desmaya, no se caerá y se lastimará. 12. Es menos probable que las caídas causen lesiones si los huesos y los músculos están sanos. Para mantenerse en buena forma, haga ejercicio con frecuencia. Su rutina de ejercicios debe incluir entrenamiento de fuerza, estiramiento, ejercicios de equilibrio y actividades con peso, como caminar. 13. Tome suplementos de calcio y de vitamina D para fortalecer los huesos bajo la supervisión de su médico. También asegúrese de ingerir todos los demás nutrientes necesarios de manera suficiente para mantener el calcio en los huesos. 14. No fume. Fumar debilita los huesos. 15. Evite el alcohol y las drogas. Estos pueden aumentar su riesgo de caídas. 16. Practicar buenos hábitos puede prevenir caídas y lesiones graves. 16. Estos lo mantendrán lo más seguro y cómodo posible durante su estancia en el hospital. 16. Para obtener más información sobre cómo prevenir caídas, pregúntele a su equipo de profesionales de la salud. 16. Gracias por usar EXPLAIN. 16. Gracias por usar EXPLAIN. 16. Gracias por usar EXPLAIN. 16. Gracias por usar EXPLAIN.